Potencializa tus recursos, la visión y el enfoque correcto, la garantía de un espíritu emprendedor, la garantía de un espíritu emprendedor, un seminalio con el pastor Craig Hill. Entonces el segundo principio es, no busques la provisión, primero persigue la visión, ¿por qué? Su experiencia y habilidad para identificar conflictos nos llevará a tener finanzas saludables conforme al propósito de Dios.